En Ixtapalapa, Ciudad de México, un motociclista fue asesinado a balazos tras un altercado vial. El incidente, capturado en video y difundido en redes sociales, muestra cómo el motociclista y su acompañante confrontaron al conductor de una camioneta después de un cerrón. En el enfrentamiento, el acompañante del motociclista intentó agredir al conductor de la camioneta, quien respondió disparándole, causando su muerte instantánea. Posteriormente, el atacante huyó del lugar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a dos personas relacionadas con el homicidio. El video ha generado diversas reacciones en redes sociales, con comentarios sobre la peligrosidad en Ixtapalapa y debates sobre la legítima defensa y la violencia en situaciones de tráfico.